muy buena gente que tal estamos hoy hoy estamos en una nueva dimensión pues nos toca la de los kuni y pues bueno vamos a hacer una cosa y en vez de decir vamos a decir la duración de hoy vamos a hacer la duración del vídeo un poco distinta como veis tenemos a slot primero pero como ya os dije se puede cambiar a cualquiera de los mismos de los kunis y pues eso es lo que vamos a hacer el vídeo va a depender de los kunis de todos los kunis quiero decir que por cada momento va a aparecer uno de los kunis y van a ser ellos los que sea que si cuando se termine cuando deje de sacar a todos los personajes más de que son 8 en total se acaba el vídeo vale así que vamos a empezar querrías donar unas piezas para restaurar uno de nuestros mejores cuadros bueno no veo por qué gracias que obra maestra un lienzo inspirador exquisitas pinceladas es una preciosa alto está lleno de agujeros no vale nada a la borra no no creo que con este lado no se ve no 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 se ve mike no se ve no se ve como tema tienes un segundo para ayudar a tu viejo amigo a buscar unos tesoros y bocazas que te cuenta andaba yo charlando con el historiador local favorito de todos el señor waltz sobre nuestro hallazgo en las cuevas y me enseño otro mapa que según él podría llevarnos hasta aún más riquezas pero cuando pasa lo que estás pensando otra vez a las cuevas pero no te preocupes este mapa parece que me ha traído hasta aquí el asunto es dónde está el tesoro y bueno vas a quedarte ahí con cara de imbécil o vas a ayudarme si te voy a ayudar a ver si a ver si te es el correcto para buscar cosas eso es así me gusta la pista del mapa señalaba claramente esta zona la he traducido yo mismo sabes así que abre bien los ojos a ver si encontramos esas riquezas como no las pintes no sé vale parece que tendré que dejar a otro que lo resuelva vale podría ser calada pero no me apetece buenas justo estaba entrenando a los raptores para que me ayudaran a buscar las llaves es que claro como se cambie de personaje se voy a probar si no sé si no se canceló la misión avísame si ves un dinosaurio pues no parece que se cancele lo has encontrado déjame ver seguro que hay un montón de rubíes y de oro y hay porras ahora tengo que excavar tengo que poner algo al feo papel otro mapa y éste también hay que traducirlo deja que vea bajo candado y llave el bribón se desvanece tras su celda sin sol otro botín que acaece supongo que nos envía a otra parte pero a dónde venga vamos a buscar yo creo que es fácil si es una celda que puede ser una cárcel digo yo la vieja cárcel del condado claro menos mal que hay alguien con dos dedos de frente y dónde se esconderá ese tesoro lo buscas tú niño pero cuántas veces voy a tener que sacar lo macho y los dos i i increíble tal vez ahora podamos echarle mano a un más mapas venga ya en fin vale que dice este Emblemas históricos Los salones se engalanan Fuera de ellos Los tesoros ocultos llaman Como tú digas, mapa Venga, busquemos el sitio del que habla Salones llenos de emblemas históricos Será un sitio que exponga cosas viejas, ¿no? Como un museo Llámame, loco Sigue el niño A ver Eh, pues no tengo ni idea Debería de ser un museo, ¿no? El museo, ¿eh? Sí, tiene sentido Vamos rápido, a ver qué hay enterrado por ahí Te lo busco y no me lo marcas, niño Eres tonto La boca No Se ha vuelo Como siempre ¡Oh, mira! ¡Otro cofre! Ahora por el premio, gordo ¿Será por fin algo bueno de verdad o será...? ¡Otro mapa vetusto! ¡Din, din, din! ¡Ha ganado otra pista! Vamos a ver Un foco solitario guarda el acantilado Donde las almas rectas su premio han reclamado Eso es lo que dice ¿Dónde crees que nos va a llevar esta vez? El mapa decía que es un foco en un acantilado, ¿no? En el peor de los casos podemos buscar el acantilado más cercano Y dar una vuelta hasta encontrar un foco gigante Vale, eso es un faro Por lo que me estás diciendo, niño ¡Sube, sube, sube! ¡Y se va! Para ser un foco, ese faro es bastante solitario Tiene que ser ahí Vamos, echemos un ojo por el acantilado ¿Y dónde está el faro? Los bugs, ¿no? Los bugs, ¿no? Los bugs, ¿no? Vale, a ver qué dice el nuevo mapa, Polvorien... ¡Eh! ¡Esto es nuevo! Vaya, eso ha sido interesante. En serio, ha sido más doloroso que escuchar una de las historias de Gordi, ¿no es cierto? Pero bueno, te alegrará saber que después de tanto corretear por la ciudad he logrado encontrar un tesoro. Pero solo de un bloque, me temo. Aunque, ¿qué demonios? Quédatelo tú. ¿Qué le voy a hacer? Soy así de bueno. Bueno, pues qué bien. ¡Eh, chicas! ¡Eh! ¡Ese montón de tierra siempre ha estado ahí! ¡Habrá caído algo cuando yo estaba en la cueva! ¿Qué es eso nuevo? ¡Hm! ¡Esto parece prometedor! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Otra entrada a la cueva! ¡Venga, vamos a echar un vistazo! ¡Ah! ¡Adiós! en serio ya claro como si fuera uno de esos tipos que usa cosas así a diario esto es emocionante un extraño podio y más tierra aunque lo que tengo que buscar ahora el pianito que no me acuerdo ahora mismo dónde está creo que has encontrado ah sí te va a entrar el niño no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! Tienes que ayudarme. Me caí del cable y dompí a las repuestas de Mikey. Parece que el pedo del vecino ha vuelto a enterar cosas en el jardín. ¡Genial! ¡Has adecuado el objetivo! ¡Lo que nos afecta al nuestro! ¡Ja, ja! ¡Y ahora qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Estupendo! ¡Ahora la gallina no pondrá huevos en balde! ¡Solo queda una parte que ha de glad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esto! ¡No! ¡No lo veía! ¡Ah! ¡Aquí guarda Mikey y sus piezas de depuesto! ¡Está bien sabiendo! ¡Vale! ¡Resuelto lo de la bola de bolos! ¡¿Y que supon...? ¡¿Y qué supone...? ¡Eso es! ¡Todo adecuado y listo! ¡Ahora solo necesitamos a alguien que nos ayude a probarlo! ¡Ya sé lo que toca! No jodas, Mikey, que ya dije que no lo iba a volver a hacer, que ya tengo una edad. Si, funcionó. Gracias, colega. Y como cumples los requisitos, puedes pasar a casa de Mikey. Gracias, Link. Vaya chicos, no os vais a creer lo que he descubierto. Chicos, vení de prisa. No estaba tocando nada, solo... Bueno, creía que él es mi padre. No debería subir aquí, pero... Bueno, oí que tenía un compartimento secreto y tenía que venir a comprobarlo. ¿Te pensé lo mismo que al de ahí? ¿Me ayudas a buscarlo? Pero ten cuidado con las cosas de mi padre, ¿vale? Que... Tarta muy agua. ¡Eso parece pesado y caro! ¡Flash, maneja esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, te dije que con cuidado, eso es bastante valioso. Vaya, es una especie de mul... Mural, pero parece que le faltan algunas partes. Este es Tartamood, yo creo. Una trampilla en el techo, ¿eh? Parece muy el... Elaborado. Elaborado. ¿Qué guardaba ahí mi padre? Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Parece que te vendría bien una ayuda. Deja que me ayude, Jenny. ¡Qué guay! Una armadura. Y acaba de salir algo rodando por abajo. Aún no parece estar bien. ¿Habremos pasado algo por alto? No, que va. Vaya, eso acaba de salir de la nada. No tengo ni idea de usar esto, pero debe de ser la parte final del puzzle. Genial, puzzle. Vale. Cuando solo había que romper cosas. Sí que puedes hacerlo. Vale, voy a callarme para dejarte pensar. Parece que con esto hay que prever algunos movimientos, ¿no? Pues no ha sido tan complicado. Creo que me gustaba más cuando solo había que romper cosas. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? No estaba tocando nada. Solo... Bueno, creía que eras mi padre. No debería subir aquí, pero... Bueno, oí que tenía un compartimento secreto. Y tenía que venir... Se repetió el diálogo. No habrás visto alguna gema de valor incalculable tirada por ahí, ¿no? No puedo creerlo. Encontramos gemas lo bastante valiosas como para salvar la ciudad. Pero Gordy se emocionó y chocó con Rosalita. Saltaron por los aires y se cayeron al mar. Maldito niño gordo. Así que volvemos a la casilla de salida. O encontramos otras gemas o vemos cómo tiran abajo toda la ciudad para construir un campo de golf. Puedes echarme una mano, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuántas gemas son? A ver qué son. ¡Gracias! El mejor sitio para empezar a buscar son las cuevas donde encontramos las otras gemas. Bueno, te espero aquí, si no te importa. Un viaje a esas cuevas ya fue más que suficiente. ¡Míralo! Aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, ¿qué crees que hay adentro? Aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, ¿qué crees que hay adentro? Aquí tengo un garrón, aquí tengo un garrón, aquí tengo un garrón, quejes que hay adentro Se acabó Oh vaya, que bonitas, tan relucientes y hermosas ¿Qué pasaría si me quedara solo una? No, 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 céntrate Andy Las necesitamos para que el señor Walsh detenga ese estúpido campo de golf Muchas gracias por tu ayuda Ten, toma esto Logré sacarlo antes de las cuevas Espera, tal vez eso tenga valor suficiente para salvar la ciudad Oh, ya no tiene sentido preocuparse por eso Gracias de nuevo Oh vale, chavala, muchas gracias Esclava de humor Vale, te pasa lo mismo que a Vilma Algunos de los otros también perdieron cosas abajo, así que voy a intentar encontrarlo todo ¿Te importaría ayudarme? Puedes ser mis ojos Además me sentiría mejor con algo de compañía en este sitio tan espeluznante Claro, te va a ayudar Vale, pues primero hay que dar con un modo de abrir el pozo Por ahí tiene que haber algo que puedas usar si es que logras entrar No, 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 no Sí, dame un momento Sí, dame un momento Vaya, este sitio da tanto miedo como recordaba Vamos a darnos prisa a buscar eso y a largarnos ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? ¿Que todos saben bucear o qué pasa? Ahora lo descubro Está después de... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha sido eso? ¿Has sido tú? No, ha sido Jesucristo el que ha hecho eso ¿A ti qué te parece, niña? ¿Son mis gafas? Dime sin miedo, ¿cómo están derrotas? Me estoy cansando de ver a la gente como borrones de colores ¡Qué raro! Bueno, esas plataformas no parecen ir a ninguna parte ¿Hemos pasado algo por alto? ¡Au! Eso ha debido de doler Pero oye, tal vez puedas usar esos trozos para algo ¿Podrías esperar a que hayamos salido de la cueva para hacer que todo se venga abajo? ¡Vale, arriba como supo! ¡Au! ¡Aa! 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 ¡Suscríbete! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Slot encuentra un tesoro! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Oh, es esa pinza del pánico De data, o como se llame Tengo que llevársela Vale, creo que ya están todas nuestras cosas Vámonos de aquí Ah, no, 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 no Perdona, niña, no te habéis visto Sí, esas son las cosas que perdimos Buen trabajo Aunque mis gafas han visto tiempos mejores Pero bueno, es lo que cabe esperar Cuando te ves en medio de una aventura de los goonies Pero muchas gracias por venir conmigo A esta mini aventura Espero que sea la última vez en mucho tiempo Que me toca arrastrarme por cavernas oscuras y húmedas Un brindis por este maravilloso botín Y una aún mejor huida Nadie puede detener al temible Willy el muerto y su tripulación Pero antes de dividir el glorioso botín Guardaré mi más preciado hallazgo ¡El ladrillo dorado! Bueno, si lo encuentro, claro está Cien doblones para quien encuentre el ladrillo dorado Ah, verdad ¿Me puedo detener los doblones? Los voy a encontrar Ah, perro sernazo Ese fue un regalo de la princesa de China Bueno, digo regalo Pero ella no fue del todo consciente del asunto Madre mía, parece igual que Peter Reef Cuando fue pirata Jarras de cerveza y una pata de cordero Para mis secuaces, mujer Apestan de jovialidad, Lois Luego, cuando estemos hartos de pan y vino Os contaremos anécdotas con Latino De estar muy hartos de pan y vino Aún no ha encontrado nadie el ladrillo A Willy el puerto no le gusta esperar ¡Hora de partir a los muertos, Grises! Esto creo que... ¡Los! ¡Sube! 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 ¡Y se va! ¡Gracias! ¿Lo has quedado, eh? No pasa nada, eso Es un trabajo patadada ¡Suscríbete! 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 ¡Ese cofre es de mis monedas, no de mis ladrillos! ¡Lo que me recuerda algo! ¡No toques la balanza, camarada! ¡O te espera una desagradable sorpresa! ¿Qué estás haciendo? ¡Maldición! ¡Has gastado una de mis mejores trampas! ¡Sálvese quien pueda! ¡Salvad el botín! ¡Trescientas vidas de hombre he hollado esta tierra! ¡Adiós! ¡No! ¡Mi caja fuerte secreta no! ¡Espera! ¡Ahora recuerdo! ¡Ya metí ahí mi ladrillo dorado! ¡Pero ya no es tan secreta, ¿no? ¡Me temo que no puedo dejarlos ir sabiendo dónde escondo mi más preciado tesoro! ¡Va por ellos, muchachos! ¡Por Willy! ¡Por el capitán! ¡Basta de juegos! ¡Toma, perro serraso! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Muy bien, grumete! ¡En todos mis años surcando los mares no había conocido a un pirata con tus redaños! ¡Te has ganado mi precioso tesoro! ¡Así que, párate! ¡Tú eres un pirata finoso! ¡Tú eres un pirata finoso! ¡Tenemos mucho que preparar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No encuentras la puerta, camarada! ¡Que no te vea yo pensando en robarme más tesoros! ¡Vale! ¿Por qué no me enfoca ahí? ¡Déjalo así ya luego! Y bueno, gente, pues hasta aquí esta dimensión de hoy. Seguramente no habré dicho como... No habrá terminado como lo haya dicho de desayar los Goonies y... O sea, de mostrar bien a los Goonies de cada Goonie. Iba a ser como... Como dijéramos que se ha acabado el vídeo, ¿no? O sea, como me ha dicho el juego, tengo que poner a cierto personaje para hacer cierta cosa... Y así sucesivamente. Así que no ha sido como yo esperaba. Espero que las próximas que me queden sean así. Pero bueno, yo me voy a despedir y nos vemos en la próxima dimensión. Un saludo y adiós. ¡Cábralo! 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 ¡Hijos míos, lo siento! Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturaron... ¡Cábralo! ¡Cábralo! La capital dirá que esparro...